Aquí con Rosendo Fraga, el hombre más popular de la televisión. Si hubiera telenovelas argentinas, seguramente las encabezaría. Rosendo, al margen de este fenómeno de consulta que tenés en todas partes, con relación a esta nueva etapa que parece que quiere vivir el gobierno, me parece una etapa tímida, pero quizá tardía, de un nuevo acuerdo, de acuerdo de precios, de acuerdo político, de acuerdo con la iglesia, de que vamos a estar todos bien, como dice Marcos Peña. ¿Qué tipo de impacto puede tener o tiene sobre la sociedad? ¿Le ves algún tipo de viabilidad? No, no, no. A ver, yo te digo, yo suelo decir una frase muy remanida, los líderes políticos cambian de ideología por conveniencias, ¿no es cierto? Intereses, circunstancias. Lo que no cambia es la personalidad. Eso no va con la personalidad de Macri como líder político. ¿Es una personalidad absorbente, intolerante? No sé si intolerante es un poco duro, pero se le hace difícil compartir el poder. Bueno, al que está arriba siempre se le hace difícil compartir el poder. Bueno, pero hay algunos que se les hace más fácil, otros más difíciles. Hay presidentes que no les es difícil, ¿no es cierto?, convivir con ministros de mucha personalidad. Me parece que Macri no es el caso. Hay presidentes donde les es fácil abrir el juego político. Me parece que Macri no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Me parece que esto es una jugada táctica como otras, ¿no es cierto? Para ganar tiempo. Yo creo que sí. Ya, empecemos por la propia coalición. La relación con el radicalismo no es fácil, no está fácil, ¿no es cierto? Ahora, antes de pasar a la coalición que la tengo ahí entre las preguntas, eso que vos decís de Macri también vale para Cristina, porque uno dice, bueno, pero Cristina por ahí puede cambiar. Alan García cambió. Alan García cambió de ideología, no de personalidad. Vuelvo al punto. De ideología se cambia, lo que no se cambia es de personalidad. Presidentes que han cambiado de ideología, tenemos muchos ejemplos. Viste, de los socialistas europeos, por poner un ejemplo. Entonces, los mercados o la economía que dice, le tengo miedo a Cristina porque Cristina no va a cambiar y va a hacer lo mismo que hizo antes, tienen toda la razón. Y en parte sí, en parte sí, ¿no es cierto? Yo creo que, insisto, lo más difícil de cambiar es la personalidad de cualquier líder político. Las políticas las van adecuando a realidades, necesidades, circunstancias, tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero por eso en los líderes políticos la clave es la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, si vos me decís, esto de convocatoria, diálogo, concertación por parte de Macri, para mí no va a funcionar como eje de una política. La Cristina moderada tampoco creo que vaya a funcionar en términos políticos. O sea que estamos en el abismo. No sé si era, esta es la situación que tenemos. Y en alguna medida toda esta idea, conocida como la grieta, podríamos llamar la confrontación, deriva de estas personalidades también. La posibilidad de tender un puente entre Cristina y Macri en la política argentina me parece ni una foto. Ahora, hay como una especie de enigma que se me produjo como estrategia electoral. Aparece Macri, de repente, una semana después que muere el padre, y dice, confiesa públicamente que su padre había sido un delincuente, que se había enriquecido con el Estado, no dijo que estaba avergonzado, pero, en fin. Que, inclusive, que hasta la plata de él era plata dudosa. Y, simultáneamente, eso, digamos, uno lo mira y dice, bueno, por ahí le agarró un ataque de sinceridad, o es parte de una estrategia política que es lo que dice mucha gente. Primer punto. Ahora, del otro lado, aparece que Cristina nunca, no sabía lo que hacía su marido. No sabía que el secretario suyo de la presidencia acumulaba bolsos y bolsos de dinero y lo llevaba hasta en el avión en que ella viajaba, posiblemente. No sabía que había plata del secretario o de alguien en su departamento. Pero, ¿cuál es la diferencia, cuál es el rédito de uno de decir, bueno, me arranco el corazón porque mi padre era un chorro, y la otra figura de decir, no, todo lo que se dice es una persecución política, en mi casa nunca ocurrió nada raro, cuando todo el mundo ve que algo raro ocurrió. Bueno, a ver, yo supongo, y esto es una conjetura, ¿no es cierto?, porque había que hablar con Cristina, que yo no hablo, en el sentido de que lo que Cristina está haciendo es dando una interpretación para ese tercio que está con ella. Para mí es una interpretación que no va más allá del tercio que está con ella. Pero hay veces, viste, una anécdota, si me acuerdo, ¿no?, había un candidato conservador en Santiago del Estero que tenía un puntero, ¿viste?, un puntero. Entonces iba a hacer campaña y decía, hay que ajustar el gasto público, hay que reducir el empleo público, entonces el puntero le dice, doctor, mienta un poquito, por favor, no diga, no diga, no diga si. ¿Qué es lo que quiero decir? Me parece que ella lo que está haciendo es hablar a su tercio, viste, eso es lo que está haciendo. Exclusivamente, ahora con el tercio no gana. Absolutamente, lo que pasa aquí, para bajar el nivel de rechazo es la estrategia del silencio. Es decir, la estrategia del silencio es para bajar el nivel de rechazo, para una eventual segunda vuelta. Ahora, lo de Macri, que vos me dijiste, para mí me suena más a estrategia política. Sí, por supuesto. Me parece, ¿no? Es decir, Macri, en todas sus afirmaciones las tiene muy estudiadas, chequeadas, cocheadas, inclusive no improvisa en este tipo de cosas. Entonces, a mi juicio, para mí lo que ha hecho Macri es adelantarse. ¿A los juicios? Adelantarse a una campaña donde él prevé, desde mi punto de vista, que ella va a ser un flanco de ataque. Que le van a endosar. Claro. Y en eso se distingue de Cristina. Bueno, él, exactamente. Que ya está, digamos, marcada por la... Habla su tercio. A mí me parece que lo que ha hecho Macri es adelantarse a algunas acciones que en la campaña electoral va a tener de sus opositores. Ahora, es medio raro esto de la campaña, porque hacen spots publicitarios a favor donde promueven que la gente los insulte, que le digan Macri, Macri, todo eso que sabemos, que se canta en la cancha, en los estadios. Bueno, a ver, yo, viste, supongo, ¿no es cierto? Es decir, que frente a un movimiento político difícil que tiene el gobierno, bueno, a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Vamos a victimizarnos. Cuidado que la victimización en política fue un papel muy importante. En alguna medida, Cristina... Me brinden muchas cuestiones, muchas de las relaciones humanas. Ya, entonces, en alguna medida, Cristina juega también con eso. Para mí me parece que todo ese spot, viste, donde aparece la gente insultándolo a Macri, está apuntando al tema de la victimización. Pobre Macri, mirá lo que le dice. Entonces, la estrategia de victimización, que me parece que la están usando los dos, muchas veces en política es eficaz. Perdón, hacer una dislección, hablando de eso, me contaban del personaje este de Alesio, del cual vamos a hablar dentro de un rato con el otro invitado, que se victimizaba siempre. Claro. Que, por ejemplo, decía, che, no puedo resolver esto, discúlpame, porque me apareció un cáncer. Y después, a los 15 días, se me olvidó del cáncer. O, por ejemplo, como está registrado en uno de los casos, a la abogada de uno de los que están en todo este proceso, le falta a un encuentro, a una cita, alegando que el hermano había tenido un trance, un accidente, algo que se estaba por suicidar, algo notable. Bueno, volvamos a los radicales y Macri, que no lo hablamos. Macri no quiere que los radicales se vayan, y los radicales creo que tampoco se quieren ir. Lo que hay es un tráfico de poder. Sí, yo creo que sí, yo creo que los radicales no se quieren ir, pero dos cuidados, dos cosas. Primero, la situación electoral de Cambiemos no es fácil, y eso a los radicales los preocupa, más allá del poder, las cuotas de poder. Si uno revisa las últimas elecciones, la situación de Cambiemos es difícil. Ahora, perdón, es cierto eso, pero la verdad es que Macri se está como aprovechando del triunfo de los otros. Si uno toma Neuquén y toma Río Negro de ayer... Roberto. No es así. Bueno, pero tampoco lo capitaliza Cristina. Primero, no hay mejor encuesta que una elección. Entonces, si yo digo gané porque saqué el 5.7 en Río Negro. Pará. Está bien, estoy negando la realidad, pero es decir, el gobierno nacional está haciendo elecciones en las provincias, te diría sin precedentes, por lo bajo. Ahora, ese no es un fenómeno nuevo, digamos. No sé si nuevo, pero del cual vos podés seguramente estás más versado que yo. Que es del voto útil, de la gente que se desprende de la filiación partidaria. El voto útil siempre ha existido, ¿no es cierto? Siempre ha existido. Esto existe hace 30, 40, 50 años el tema del voto. Lo que acá hay que ver es que si vos tenés el poder nacional, el poder nacional normalmente te asegura un tercio de los votos en un país. En la Argentina. Eso es lo que, por eso él y ella están en eso, un tercio cada uno. Está bien, pero el poder es esto. Ahora, cuando vos ves, ¿no es cierto? Si en Neuquén sacaste 16%, si en Chubut sacaste, en Río Negro sacaste 6%, si en San Juan perdiste, y además, y en Chubut quedaste también con 14%. Todo esto es decir... Y te falta la pampa. ¿No es cierto? No, no. Para la interna eso. Bueno, y además, las dos internas que estuviste pro radicales, en la pampa la perdiste. Y en Córdoba, en realidad, aunque no hubo, también la perdiste. Algo te está pasando. Es decir, que vos negués la realidad no quiere decir que la realidad se está dando. Viste, dijiste, no, mira, en Chubut ganamos porque perdió el kirchnerismo. Y después vino Río Negro y fue peor. ¿Qué influencia te dio eso sobre la realidad? En Chubut sacaste 6%, en Río Negro, quiero decir. Lo curioso es que eso tampoco se lo puede atribuir Cristina. Y el mismo Fernández acaba de decir ayer, miren, muchachos, a todos los que están dentro del peronismo, si no vamos juntos, no ganamos. Absolutamente, pero en última instancia, el kirchnerismo quedó segundo en Neuquén. El kirchnerismo quedó segundo en Río Negro. Ahora, una cosa es estar segundo. ¿Viste? Con el veintipico o treinta por ciento de los votos, otra cosa que tenga el dieciséis, cinco y dar tercero. No es lo mismo. Ahora, si no gana uno ni gana el otro, como decía en la presentación, un video que hicimos de Giacobbe, ¿quién va a ganar? Bueno, hoy no lo... Mirá, para armar un tercer espacio, el apoyo social está. Tenés un cuarenta por ciento que no quieren votar ni Macri ni Cristina. El interrogante es si va a haber capacidad de organizar políticamente a ese cuarenta por ciento. Cuando vos decís capacidad es plata. Yo no creo que sea plata, el problema es capacidad política en este momento. Es decir, vos ante todo tenés que llegar, ahí sí, un acuerdo político entre dirigentes, más que el tema, a mi juicio, de plata. Si vos llegás a ese acuerdo, los medios, para mí, se articulan, ¿no? Pero lo que no ves fácil es esa articulación, por lo menos hoy. Te agregaré una cuestión. Yo creo que recién en junio vamos a tener la definición de la política con vista de la elección. Para vos la elección final es en agosto. A ver, nosotros tenemos de hecho un sistema de tres vueltas. Primera vuelta son las PASO, segunda la primera vuelta y la segunda vuelta actúa como tercera vuelta, ¿no es cierto? Que van permitiendo predefiniciones en todo esto, ¿no? El 12 de junio cierran las alianzas, 22 de junio se oficializan candidaturas. Ahora, Cristina te va a confirmar su candidatura, que yo creo que va a ser candidata en junio. Todo este tema, si hay plan B o no B con Vidal, lo vas a tener confirmado en junio, ¿no es cierto? Y si hay o no articulación del tercer espacio, lo vas a tener confirmado en junio. Vas a tener dos meses, estamos comienzos de abril, donde la política va seguidando a veces en términos un poco recurrentes. Señores, nos faltan dos meses entonces, por lo menos, para conocer el sexo. Rosendo, te agradezco, te doy el vino de la casa. Pero muchísimas gracias. Te doy otra vez uno del... Pero... Ya tenés una colección. Muy agradecido. No nos has traído alguno de tus libros, pero será en otra oportunidad. Mira, te agradezco de nuevo y a ustedes los invito que en apenas un minuto vamos a tener acá enfrente a alguien que nos va a contar toda la miseria, basura y la cloaca del mundo de los espías. Nada más que porque alguna vez estuvo al frente de los espías. El señor toma. ¡Gracias! ¡Gracias!